Y les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, menos amenazas de demanda. ¿Quieren ustedes presentar demandas por decir eso? ¿Siguen ustedes afirmando lo que el Tribunal Constitucional ha anulado diciendo no solo que era falso, sino que además vulneraba derechos fundamentales? Señor Presidente, si me para el tiempo… Guarden silencio, por favor, señorías. Señorías. Señor Espada, cuando quiera. Señor Moreno Bonilla, ustedes siguen diciendo, después de conocidas las sentencias del Tribunal Constitucional, que hubo una trama corrupta, que hubo una confabulación política, como dijeron desde el principio, que hubo una trama para defraudar recursos públicos, para montar un sistema de ayudas, y que defraudaron y robaron, como dicen las dos personas que tiene usted detrás en su escaño, 680 millones de euros a los parados andaluces. Eso es falso y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, señor Presidente, le pido amparo de nuevo. Señorías, guarden silencio. Señor García, no enseña más cartelito. Señor Blavé, no hable. Cállese. Bien. Señorías. Señorías. ¿Ya está bien? Señor Espada. Gracias, presidente. Este es el acatamiento a las sentencias del Constitucional. Estos son sus nervios, porque le han dicho a ustedes en toda su cara que llevan relatando una historia falsa a los andaluces desde hace 14 años. No ha habido ningún complot del Partido Socialista ni de los gobiernos socialistas para defraudar dinero público a los andaluces. Claro y alto, señor Moreno Bonilla. Y usted tiene dos opciones. O, sencillamente, se declara antisistema y no respeta las sentencias del Constitucional, o si las acata, tiene que dar instrucciones claras para que dejen de decir las barbaridades que dicen, los tuits que ponen. Hable usted con el señor Repullo. Dígale al señor Repullo que deje de decir exactamente que los socialistas hemos robado 680 millones de euros a los parados andaluces. Porque si sigue diciéndolo está mintiendo, señor Moreno Bonilla. Mire, como no han dejado de decirlo, aquí le confirmo ya que tienen ustedes preparadas, ustedes y, por supuesto, Vox, tienen preparadas demandas que presentamos ya para que ustedes recapaciten y corrijan por incurias y por calumnias. Sí, sí, sí. A todos, no, no. A usted, a todos, 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 todos. Y ellos, por supuesto. Señor presidente. Otra vez, el del papelillo. El del papelillo, otra vez. ¿Cuándo lo va a llamar al orden? Tercera vez. ¿Cuándo lo va a llamar al orden? ¿A él no lo llama al orden? ¿A él no lo llama al orden? Señoría, está el tiempo cortado, no se preocupe. Señoría, guarden silencio. Hemos rebañado unos segundos. Señoría, señor hablaré. Señor hablaré, le llamo al orden por primera vez. Señor hablaré, le llamo al orden por primera vez. Señor Espada, cuando quiera. Lo siento, presidente, me está cundiendo más de lo que esperaba yo la pregunta. Mire, señor Moreno Bonilla, fíjense si ustedes siguen mintiendo. Y el señor Sán, en unas declaraciones que le leo hoy también, cuando dice, sigue diciendo que ahora el problema es que las sentencias del Tribunal Constitucional no van a permitir recuperar los 680 millones de euros. ¿Y por qué ustedes siguen pagando esas prejubilaciones si es que hay que recuperar el dinero? Señor Moreno Bonilla, si es que ustedes no paran de mentir. Son una contradicción pura. Ustedes quieren seguir viviendo del cuento, del cuento de los seres. Han hablado ustedes antes de ello en la pregunta del señor Espada. Y yo lo repito, en esa época se repartieron centenares de millones de euros de dinero público, sin publicidad, sin controles, sin ley, a personas, a empresas, que lo único que demostraban era su cercanía al Partido Socialista, cuando no su pertenencia al Partido Socialista, o el interés político del Partido Socialista en repartir esas ayudas. Y lo más triste es que hubo miles de andaluces, decenas de miles de andaluces, que no pudieron acceder a esas ayudas porque estaban fuera del área de reparto del Partido Socialista y porque ni siquiera pudieron enterarse de la existencia de esas ayudas porque se concedían sin la más mínima publicidad. De ellos no se acuerda nadie ya, después de 20 años, pero seguro que ellos sí se acuerdan desde la indignación más absoluta, cuando ahora ven salir a los responsables máximos de aquellos gobiernos y a todo el Partido Socialista de Andalucía muy dignos a reivindicar su ejemplaridad con discursos absolutamente impostados para reivindicar desde el sentimiento un blanqueamiento de lo que hicieron. Y yo les voy a decir una cosa, los pasean ustedes en anda como si fuesen santos, los pasean como si fuesen víctimas de una persecución y de una conspiración en vez de lo que son y lo que van a seguir siendo, políticos, socialistas, condenados por la justicia. Esa es la realidad. De esos miles de andaluces de los que nadie se acuerda, andaluces traicionados por el Partido Socialista durante sus años de gobierno, yo sí quiero acordarme hoy y quiero acordarme hoy en nombre de mi partido porque usted ha dicho, señor Gavira, se ha hecho referencia a qué pensarán los miembros del Partido Popular que lucharon. Pensarán lo mismo que pensamos todos, que mi partido, el Partido Popular, fue el único que luchó en la más absoluta soledad durante más de una década para que este caso se destapara, se juzgara y se condenara. Eso sí que es para venir aquí y levantar la cara desde la dignidad a decir que trabajamos por el interés de los andaluces y no como vienen ustedes a intentar enjuagar ese pasado absolutamente inconfesable. Miren, han construido un relato absolutamente delirante para blanquear algo que es imposible. Por lo visto, lo que defienden es que hubo una corrupción sin corruptos, en que hubo un gran fraude, pero los responsables políticos de los gobiernos en los que se produjo ese fraude son auténticos héroes a los que hay que recuperar. Qué pena que ni ellos ni ustedes hicieran lo más mínimo por recuperar también el dinero que se defraudó durante todos esos años. Qué pena. Ellos no sabían nada, ellos no sabían nada, pero miren, les traigo aquí un dato que seguramente les va a gustar. Presupuesto de la Junta de Andalucía del año 1999. El Gobierno andaluz, presidido por Manuel Chávez, con Madalena Álvarez como consejera de Hacienda, incluye un artículo en el texto articulado del presupuesto. Ese artículo legaliza y permite lo que luego va a ser la puerta de entrada para el fondo de reptiles con el que ustedes repartieron al margen de la ley todo ese dinero. ¿Saben lo que hicimos nosotros? Presentamos una enmienda diciendo que ese artículo estaba fuera de la ley. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra. ¿Saben lo que pasó al año siguiente? Volvimos a presentar la misma enmienda, aumentándole, como votaban en contra, nuevos argumentos. Oscurece el sistema de financiación de las empresas públicas, elude el control administrativo, la tumbaban. Presentábamos al año siguiente la misma enmienda, atenta contra la libre concurrencia, presentábamos otra enmienda al año siguiente. Es una huida del derecho administrativo y otra, y otra. Y ustedes tumbaban, tumbaban las enmiendas y aprobaban los presupuestos. ¿Cómo es posible que digan que no sabían que existía esa ilegalidad que estábamos denunciando cada año? Pues claro que lo sabían. Siguieron adelante porque era el sistema por el que ustedes repartieron 680 millones de euros. al margen de la ley. Y les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Menos amenazas de demanda. ¿Quieren ustedes presentar demandas por decir eso? Aquí está mi DNI. Me presentan la primera a mí, porque lo voy a seguir diciendo. Un fraude de 680 millones de euros que se parió desde el Gobierno de Andalucía para mantenerse en el poder. Esa fue la realidad. Y miren, en estos segundos que me quedan decirles que Lojere es un caso muy importante, pero realmente fue solamente una gota de agua en el océano de la corrupción del Partido Socialista de esos años. También es mentira el fraude de la formación, el caso Marismas, Bahía Competitiva, Avales, Delfi, Caso Jeremy, Invercaria o la FAFE. ¿Pueden ustedes seguir manteniendo, señor Espada, que la FAFE no fue un caso de corrupción, que es un ejemplo de gestión del Partido Socialista? Pues igual le damos la oportunidad muy pronto de defender desde esa tribuna que no fue un caso de corrupción que sirvió para enchufar familiares, sino que fue un ejemplo de cómo se gestiona la Administración andaluza. Señor presidente, yo le pregunto por su vía andaluza para seguir hacia el futuro de Andalucía. Gracias.